ahi en el palito donde esta el pique ahi en el palito donde esta el pique ahi esta ahi esta la solto ahi esta ahi esta ahi esta ahi en el palito esa si se siente en el jalón oye 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 como es la voy a dejar arriba porque esta barely ten uy espérate espérate